El Español Museo del Prado anunció la reciente adquisición de la Biblioteca de Juan Bordes, lo que conllevó la donación a la Pinacoteca de un importante cuaderno de dibujos del taller de Peter Paul Rubens, pintor barroco de la Escuela Flamenca. La Biblioteca del arquitecto, escultor, profesor e historiador del arte Juan Bordes es una de las más importantes del mundo especializada en el estudio de la figura humana, formada por tratados y cartillas de dibujo de los siglos XVI al XX. Junto a esta adquisición, por la que se pagó 600.000 euros, el Museo del Prado recibió como donación un cuaderno de dibujos del taller de Rubens, que se considera actualmente el más próximo al original perdido del maestro, y que contiene dos dibujos del propio Rubens. La Biblioteca Juan Bordes constituye un ejemplo único de fondo bibliográfico especializado en las disciplinas fundamentales de la formación del artista y en la teoría de la figura humana. La Biblioteca Bordes está formada por seis grandes conjuntos organizados en función de las disciplinas formativas del artista, a los que se añade un grupo de manuscritos de diversa índole, entre los que destaca el cuaderno de Rubens recibido como donación. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal, Notimex.